Los no aguantren No, no, yo no estoy para aquel somo ¿Estás en el mar? El mar es aquello El City Allá Allá Ahí hay un susto Pero No, no, no City Construcciones El edificio Plan Nacional de Vivienda De 180 La casa de Juan Ibarguro Y al lado de City Construcciones El lado talo de Gastón de Fran La casa Quentin Natal y Rubio Y allá está Metro Y allá está El mástil aquel que sale allá es la pilotera Que ya la filmé en el video anterior Y acá está ahora que fue complementar el semeamiento El semeamiento allá de El semeamiento allá de El sol bueno La cartilería de Transamerican Bueno Acá vamos a ver Si nos interesa la pilotera The City Construction Ahí está L� ligger Un saludo Pinturón Rápido